Este programa es presentado por La Montanara Ristorante. La Montanara Ristorante. La Montanara Ristorante. Vamos a discutir sobre el tema con José Antonio Colina, que conoce muy bien la Fuerza Armada y vamos a hablar un poquito de él en este momento. Preocupa que este señor, y por eso lo ponemos en tono de interrogación, ¿por qué es posible que no sea ladrón? Eso es la verdad. Pues es posible que sea mentira todo lo que están diciendo. Es posible que las 40 mil toneladas de ganado que trajeron de Brasil y que nunca han llegado, inclusive algunos se hundieron en el río Amazonas, no haya sido verdad. Que esa situación era incierta. 40 mil toneladas de carne. No son 4 granitos, ni son 4 pedacitos, ni son 10 onzas, no. 40 mil toneladas de carne que dicen que este señor envió a comprar y nunca llegaron a Venezuela. 40 mil toneladas de carne que creo que estaban inclusive vendiendo con algún sobreprecio de acuerdo con la denuncia de los diputados. Este señor, este señor que está aquí, que no puede salir de Venezuela por orden de una juez, decidió que simplemente los venezolanos no comieran más porque él era el ministro de alimentación. No sé por qué razón en un país con esa fuente de riqueza y de acceso al dinero como es Venezuela, los venezolanos ahorita están comiendo 900 gramos al día. 900 gramos al día son un poco más de 2 libras. O sea, si usted tiene alguna referencia, en Miami la gente come 8 libras al día. 6 libras al día. En Venezuela estamos comiendo 2 libras al día. Este señor que está aquí es culpable de que los niños no desayunen, de que las madres no puedan darle leche a sus hijos. Este señor que está aquí es culpable de que en Venezuela no haya proteínas, no haya carbohidratos, no haya mecanismos para tener la energía suficiente para que el país desarrolle. Este señor que está aquí, del que no se puede hablar, el general Carlos Alberto Osorio Zambrano, y de que lamentablemente no tenemos ni idea si es verdad que es ladrón o no, si es verdad que es choro o no, porque no podemos investigar, no podemos saber. Es posible que no lo sea, es posible que sea un invento de los diputados de Refeite, Issa y Ismael García. Pero de este señor nos ocuparemos ahora en el próximo segmento y hablando un poco sobre el tema de Venezuela, nos ocupamos también en el editorial de Adiós al Poder. Uno de los grandes problemas que tiene el gobierno, y por eso no cree en el referéndum revocatorio, es la posibilidad de perderlo. Perder el referéndum revocatorio implica que va a perder el poder, implica que no va a tener tribunales, implica que no va a tener las prebendas que tiene, que no va a tener acceso a pasaportes diplomáticos para venir a retirarse en las playas de Miami porque aquí se habla español y hace calor. Esto implica que no va a poder mandar a sus hijos a estudiar en Londres o en otras partes del mundo y que no va a tener las prebendas que han logrado en un panejo tan corrupto del gobierno con jueces que hacen que, por ejemplo, a este señor no se le pueda nombrar. También está todo un trabajo sobre lo que es el MERCOSUR, sobre la posibilidad de sancionar a Venezuela para que no ocupe la presidencia del MERCOSUR. ¿Y eso qué implica? Venezuela ahorita es un país señalado por todos los organismos internacionales y a la espera de un proceso revocatorio que cada vez es más. Este es el papel del venezolano, este es nuestro periódico de esta semana, a este señor que no sabemos si es choro o no, lo tenemos aquí. Este señor no puede salir en Venezuela por una orden judicial, no puede salir impreso, no puede salir en páginas web por una orden judicial en Venezuela. ¿Será choro o no será choro? Carlos Alberto Osorio Zambrano, en el próximo segmento lo vamos a discutir con José Antonio Colina, este es el papel del venezolano. Muchas gracias a la montanara por su respaldo y sigan con nosotros. Gracias.